En serio que cada día me sorprendes más, Valentina. Eres realmente impredecible. ¿Por qué lo dices? Porque después de todo lo que dijiste de José Miguel, después de que te quiso humillar apostándote como si fueras un animal. ¿Todavía le solicitas sus servicios profesionales? ¿De qué tontería estás hablando? Ahora me vas a salir con que no estás enterada. Si tú mandaste a construir unas aulas, ¿no? Sí, es verdad. Voy a construir una pequeña escuela dentro de los cascabelos. ¿Pero eso qué tiene que ver con José Miguel? Mucho, Valentina. Porque el arquitecto es precisamente José Miguel Montesino. Necesito hablar con usted. Después. Ahora no tomo tiempo. Nada más quiero que me explique por qué me quitó parte de mi sueldo para dárselo a Crisanta. Porque me pareció justo. Esa mujer está esperando un hijo suyo. Eso es asunto mío. No se atreva a tocarme. Disculpe, pero yo estoy en todo mi derecho de protestar por lo que usted me está haciendo. Si no le parece, renuncie. Ganas no me faltan. Entonces hágalo y lárguese. Aunque con la fama que tiene, dudo mucho que alguien le dé trabajo. Eso no es cierto. Bueno, usted sabrá si quiere comprobarlo. Buenas tardes, Teresa. ¿Quién está José Miguel? Ahorita le hablo. Pase, siéntese, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo está, don Ernesto? Ah, ¿qué tal, José Miguel? Ya venía para acá. Justo ahora estaba saliendo para hablar con Valentín. Por favor. ¿Qué crees? Ya recibí el presupuesto. Siéntese, siéntese. Y la construcción va a salir más barata de lo que esperaba. Además, todos los preparativos están... Por favor, José Miguel. Escúchame. El proyecto se canceló. ¿Por? Toma. Valentina se opone rotundamente a que seas tú el que se haga cargo de la obra. Así que ya lo sabe. Sí. No sé cómo demonios se enteró. El caso es que se puso furiosa y canceló todo. Voy a hablar con ella. No, 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 no tiene caso. Digan lo que digas, no lo va a aceptar. No, esta vez no voy a rogarle que lo haga. Me va a oír. Escúchame. Yo... ¡Cuidado, chamaca! Ay, dispénseme, ceñito. Es que... Es que se me resbaló. No sé por qué de repente tuve... Tuve una mala corazonada. Ay, qué mala corazonada. Ni qué ocho cuartos. Cuidado con eso. No te vayas a cortar. Sí. Ah. Ahí está. Buenas. Vengo a ver a Valentina. Pues, no sé si la señorita se encuentra. Pero voy a ver. Sí se encuentra. Pero se está bañando. No, tanto mejor. Espere. No puede pasar. Ceñito. ¿Pues qué vamos a dejar que se meta? ¿Para qué preguntas? Si ya se metió. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué haces aquí? Es que ya me tienes harto con tus caprichitos. Si vienes a convencerme para que te dé el proyecto de la escuela, pierdes tu tiempo. Además. Por favor, joven. Mi niña no estaba presentable. ¡Sabe de aquí! Déjalo, Benita. De una vez por todas voy a arreglar cuentas con este señor. Dios mío. ¡Déjalo solos! Bueno, por lo menos cúbrete. Y ahora sí. Si me involucré en el proyecto de las aulas, fue porque me pareció una ida muy noble. Pero nadie te invitó a colaborar en mi proyecto. No, no. Si eso ya lo sé. La culpa es mía porque soy bien iluso. Y creer que en esa linda cabecita había algo más que ego, que altanería, que soberbia. ¡No, no, un momento! No voy a permitir que me vengas a insultar a mi propia casa. Hijo, estoy de acuerdo. Pero como ya no estoy incluido en tu proyecto, esto, 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 que me ha quedado muy bien, ya no es necesario entonces, ¿verdad? ¿De qué sirve? ¿Para qué lo hice? ¿Vaya? ¿Cuánta dignidad? No, sí. Tú lo has dicho. Estoy harto de demostrarte de diferentes maneras la sinceridad de mi cariño. También estoy harto de buscar cualquier pretexto para estar cerca de ti. Harto, 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 harto de tu altanería, de tus desplantes, de la forma en que te portas. En conclusión, fíjate bien, en conclusión estoy harto de ti, Valentina. Pues yo de ti. Y si del reclamo se trata, yo también tengo los míos. Tu amigo Horacio y tú son unos patanes. Mi amigo Horacio sí tiene razón en una cosa. Estás bien loquita de remate. Ay, qué estúpido. Sí, ahora sí estamos de acuerdo. Sí soy estúpido. Y soy estúpido porque creo en ti. Pero te voy a decir una cosa. Yo no estoy lleno de traumas como tú. Largo. Largo de aquí, fuera de mi casa. Y no vuelvas a parecerte. Nunca más. Pues de todos modos ya me iba. ¡Shh! 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 ¡Shh!